Por eso se ha buscado un lugar que es el aeropuerto de Chimoré, porque ahí va a haber una gran concentración. Estoy seguro que muchos sectores, no solamente en este caso campesinos, otros sectores, va a ser como una competencia que los sectores sociales van a empezar a convocar para algunas proclamaciones seguramente, posteriormente en departamentos, en sectores que a nivel nacional, que puedan de repente superar los 200.000 o 300.000. Eso va a ser como una competencia. El movimiento al socialismo prevé una concentración de magnitud en el trópico de Cochabamba el próximo 18 de mayo para iniciar la campaña electoral con mira a los comicios generales del 20 de octubre. Participar de la gran concentración que se realizará el 18 de mayo en Chimoré, de lo cual estaremos acompañando a nuestro hermano presidente de las elecciones electorales generales en octubre. El Maza remarcó que confía ganar con el más del 70% de votos en los comicios generales. Recordar que en diciembre del 2017, una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional dio la posibilidad al presidente, al vicepresidente y a todas las autoridades electas por voto para postularse nuevamente. Mire, ganar Evo y Álvaro y llegar más de dos tercios en la asamblea legislativa. Lo que tiene que garantizar es una garantizar la asamblea legislativa, tener el presidente, vicepresidente y sus más de dos tercios en la asamblea. Es el objetivo que tenemos que llegar y para ello es trabajo, 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 trabajo y proyectos, obras, paralelamente también la campaña electoral con los sectores sociales. Revisemos algunos datos de las tres anteriores elecciones presidenciales que hubo en el país. El 18 de diciembre del 2006, Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo, consigue la victoria en las elecciones presidenciales con el 53.7% de los votos, el mayor a respaldo obtenido por un candidato desde que se reestableció la democracia en el país. En 1982, en 2009 ganó la elección con el 64.22% de los votos y en 2014 con el 61.01% de los votos. El desafío es ahora superar esta cifra. Para las elecciones del 2019 previstas para octubre, el Tribunal Supremo Electoral habilitó a nueve binomios de PANVOL, Movimiento Tercer Sistema, Más IPCP, MNR, Comunidad Ciudadana, UCS, Bolivia Diceno y PDC que ya se encuentran en carrera electoral.